hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos con esta collarín que me llamaron que porque tenía dañado lo largo de la puntada entonces vamos a revisar cómo se instala bien todo el sistema de largo de puntada aquí hay una rueda que tiene unos dientes y aquí hay un retenedor también tiene unas dentaduras y este alambrito que resulta ser un resorte la persona que vea eso lo haya dejado caer dentro del cárter entonces tocó destapar el cárter aquí vemos que tienen los tornillos de ella bien lo ha encajado así de esta forma bueno vamos a instalarlo de una vez aquí tiene una muy pequeña canal encima de aquí el retenedor si aquí va a descansar el alambre el alambre porque lo vamos a instalar aquí hay una mezquita esta mezquita tiene que coincidir con la mezcla que de aquí y la ven bueno estamos la pieza así de esta forma con mucho cuidado porque es muy precisa la pieza es muy precisa entonces entra bien encajada bueno aquí que encaja el alambrito aunque eso es un resorte si es un resorte aquí tiene el pasador esa colita que tiene aquí el alambre de conseguir con este huequito si te cuesta después después de con este hueco con este hueco con este hueco también como vamos a estar a lo con una pinza que nos quede más cómodo que nos quede más cómodo aquí mientras la agarro le instalo a instalar con mucho cuidado bueno aquí ya está instalado ya la he colocado como vemos el alambre descansa sobre la canal que le mostré y tiene que tener esta presión así que cuando se empuja la pieza la pieza se devuelve bueno ahora vamos a instalar la rueda tenemos la rueda colocamos la rueda empujamos un poquito eso muevemos la pieza y en ella me encaja ahí ya debe estar encajada aquí están los tornillos vamos a apretar un poquito más los tornillos ok hay que tener mucho cuidado al calibrar vamos a cerrar primero la máquina aquí la tenemos ya lista entonces aquí vamos a ver en qué tipo del arrastre vamos a colocar primero vamos a dar una vuelta ya les digo que vamos a ahí vemos que está en cero no se mueve totalmente el arrastre entonces no se preocupen lo primero que hay que organizar es la rueda darle vueltica a la rueda hasta que este tornillo el que queda por fuera no es el otro sino este este llega un tope ahí tienen los dos topes que son el largo y corto entonces dejamos el en un tope listo ahora para calibrar el tiempo real bien del arrastre si porque es imposible pues calibrarlo así bien pero hay una aquí les doy la clave para que no pues no se compliquen tanto vamos a quitar pues trae la dentadura la planchuela con toda la base de la planchuela mire como esto vienen unos pasadores entonces aquí están la manzana donde están todas las levas aquí hay un par de tornillos si los vean donde está amarrada la manzana entonces la clave es que los tornillos de la rueda coincidan con los tornillos de la leva de la manzana este con este aunque aquí están como un poquito torciditos vamos a de todas mas yo los voy a enderezar hasta que los deje bien calibraditos ahí está les falta se vea aunque aquí con la incomodidad pues no se ve claramente aquí ya los he revisado mejor de aquí ya están más centrados se vea la clave es que queden totalmente ok hacen la misma posición de los de allá es una referencia para que ustedes no tengan tanto complique y encontren el tiempo entonces ahí es bueno llevarse con esas partes de esas guías ok bueno entonces aquí vamos a apretar bien esta pieza la rueda la rueda ven ven bueno aquí ya como vemos ya están listos totalmente ya bien calidos porque ven 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 vamos a instalar esta pieza que es para la guía de las barras de los dientes si ven ven aquí lo hemos colocado ahora vamos a colocar aquí la tapa donde está la el botón de de larga puntada lo instalamos con todo y el empaque tiene su empaque mucho cuidado y le colocamos los tornillos correspondientes que son unos hexagonales bueno aquí les voy a mostrar cómo funciona el botón que es lo que en el banco cómo funciona la rueda bueno ahí se asoma el pasador la punta del pasador aquí está abajo los dientes de pues del retenedor o seguro como lo quieran llamar miren ahí baja si ve abre y se mueve entonces cuando usted mueve la bueno aquí ya que le tapamos vamos cerrando vamos cerrando vamos colocando todas las piezas aquí las tapas la base aquí hay unas guías aquí hay unas guías lo metemos en las guías listo hay que quedar listo bueno amigos pueden que hayan entendido pues cómo funciona el las levas ahora vamos a ensayarla estos dueños se presentan uno en mil pero es bueno saber y no tenes no asustarse por el tiempo porque a veces la máquina pues es fácil de calibrar bueno ahí ya quedó cociendo y ya le he hecho pues el servicio completo bueno amigos ojalá que les haya gustado suscríbanse amigos comenten un grillo ahí una elegancia de grillo hola mire llegó la buena suerte mire aquí brillote guillote un mameco sí un mameco un mameco un mameco